La nieve caída en las últimas horas está complicando el tránsito de la A2 a su entrada en la provincia de Soria cerca de Medinaceli. Según las imágenes de nuestros compañeros se puede apreciar largas filas de camiones parados en el arcen de esta vía. A esta hora según los servicios de emergencia se encuentra cerrado al tráfico pesado el tramo de Ólvega a la Nacional 234 y con cadenas además entre Vinuesa y el límite con La Rioja en Santa Inés. También hay complicaciones en Gómara, en el Burgo de Osma, Almazán, Morón de Almazán, Monteagudo de las Vicarías, Barahona, La Riva de Escalote, Retortillo, Montejo de Tiermes, Berlanga de Duero, Barcones y Enrecuerda. La Riva de Escalote, Barahona, La Riva de Escalote, Retortillo, Marcos y Enrecuerda. La Riva de Escalote, Marcos y Enrecuerda. La Riva de Escalote, Marcos y Enrecuerda. La Riva de Escalote, Marcos y Enrecuerda.